¿Qué bueno que te gusten las caricaturas y no te guste la narcoserie, mi amor? Me da un gusto. Ay, también me gusta, bueno. Oh, se aventó el señor de los cielos. El señor de los cielos se aventó entera. Nunca la había visto, o sea. Bueno, ya para, mira, en menos de dos días, un día y medio, dos, ya vas a tener televisión ahí, ahí, en esa mesa, acostada, viendo la televisión, la señorita, comiendo pizza. ¿Y sabe qué? Mande. Pues creo que había ganado como dos mil pesos, entonces, se da cuenta que... Que, pues, me vine, no, o sea, me vine, pues, no dije, no le pedí disculpas a los caballeros, y ya después regresé, pero ya no estaba el caballero que me había dado permiso, o sea, que me había... ¿Y qué hiciste con los dos mil pesos? Ah, y los traes. Aquí están. Ah, estos son. Yo pensé que los habías gastado en el hotel, dijiste, se fue a la raiza. No, ya en serio, ¿qué hiciste con los dos mil pesos? Pues, compré unas cosas, compré... Pizza. Hamburguesas. Compré hamburguesas. No, sí veo que... Pagué taxis, porque fui a estar a los cincuenta y uno. ¿A qué fuiste a los cincuenta y uno? Pues, a un mandado. Ah, a un mandado, fíjate, no sabía que un centro comercial, la Fifty One. Ahora estamos curiosos. Fíjate. Bueno. ¿No tenías ganas de verme? Sí, pero... ¿Pero? ¿Pero qué? Ay, mi Mónica. Mónica, Mónica, Mónica. Pues, le pido disculpas por... No, no me pidas disculpas. Sí, ¿por qué no? Bueno, sí pídeme, pues. Muchas, muchas disculpas. Y acabas de llegar, hija, ahorita. No, ya tengo... No, hace rato. ¿Hace rato? Sí. Pero, ¿dónde...? Ah, fuiste al hotel y te regresaste. Acabas de regresar aquí. Vine ayer, o sea, vine para acá y, pues, me fui por allá de nuevo. Pues, por una parte... ¿Te bañaste perdida en el Cuervo Caliente? Sí. Bueno, por una parte sí, pero no, no es un lujo. Es un lujo. Mónica. Sí, yo sé... Dice que no. ¿Por qué no? Entonces ya no te voy a... O sea, ¿cómo está...? Ya no me va que... Si usted lo ha pagado a veces... Yo sé, Mónica. ¿Qué tiene que yo? Yo he querido estar... Yo sé, es tu dinero, te lo ganas y yo te lo doy. Yo sé. Y lo ganas a veces en el casino. Tiene razón, tiene razón, porque a veces se quedan pidiendo prestado por todos lados. Exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a hacer una cosa. Espérame dos días, mi amor. Dos días. Y yo te voy a traer la televisión. Con el DVD. Y mi amigo te va a traer todas las caricaturas. Y te va a enseñar cómo usarla. Nomás le picas... On. On. Y no sale el... Sí, no le encontró. Sale el de este. No, no, espérate. Sale el... El de este, el aparatito. Pones el disco. Lo empujas. Y le pones play. Y entonces, sí. Caricatulandia. Sí, me gusta ver caricaturas. ¡Qué bueno! La música no me gusta ver... O sea... Me encanta que te guste ver caricaturas, Moniquita. Me encanta. ¿Ok? Bueno. Te voy a enseñar lo que te traje. También las veo porque he perdido... Infancia. Bebes. Ah, ok. Y pienso que andan conmigo y también me gusta ver caricaturas por eso y... Guau, qué bonito, ¿eh? Ahí sí me mataste. Ahí sí me fregaste. Fíjense qué bonito pensamiento. Y es en serio, Héctor. Sí, sí, sí. Ha perdido niños, ve caricaturas y piensa que está con ellos viendo las caricaturas. Es una manera también de recordar. Sí, sí, sí. Sí, yo no estoy de... Yo siento que andan conmigo como mi papá que se murió también y mi mamá y todo. Yo estoy de acuerdo, mija, en todo. Lo que no estoy de acuerdo, que el dinero es difícil que lo ganes. Sí, yo sé. Y que lo gastes en eso. Espérame. No van a pasar dos días. No. Ok. No van a pasar dos días que ya estés en tu cuarto. Tito. Tiene toda la razón. Viendo televisión. Con un DVD. Viendo caricaturas. Ok. Te lo garantizo. Y ya sabes que yo todo lo que prometo, te lo cumplo. Ahora te... Héctor nos va a ayudar para que veas lo que te traje. Espero te guste, ¿ok? Gracias.